¿De qué sirve querer con todo el corazón? ¿De qué sirve tener el deber respetando el amor? Pa' mí todo eras tú, no va a nadie jamás Si todo eras tú a mí y besando la cruz Te lo puedo curar Tú eras el sol, eras la luz que me anuló Oscuridad, hoy eres tú por mi traición Me voy lejos de aquí ¿Dónde puedo olvidar? ¿De qué sirve querer? Si tu luz se ha perdido Y no encuentro la paz No encuentro la paz Verás el sol, eras la luz que me anuló la oscuridad, hoy eres tú, por tu traición, me voy lejos de aquí. ¿Dónde pueda olvidar de decir y dejen en él si tu lucha perdí y no encuentro la paz? ¿Dónde pueda?